El huracán Guilla disminuyó hoy a categoría 4 de la escala Zafir Simpson con una trayectoria hacia las costas de Sinaloa, en donde se prevé toque tierra a las 24 horas siguientes, informó y el SMN. El pronóstico se prevé que el ciclón tocará tierra como huracán categoría 3 en un punto entre San Blas, el Nayarit, y Mazatlán, Sinaloa. A las 16,00 horas, 21,00 GMT, Guilla se localizó 175 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y 215 kilómetros al sur-suroeste de las Islas Marías. Tenía vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora, y rachas de 305 kilómetros por hora. Con una velocidad de desplazamiento de 13 kilómetros por hora en dirección norte, las bandas nubosas de Guilla cubren los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, todos en el litoral del Pacífico. Ya en tierra, Guilla se degradará a tormenta tropical en las siguientes 48 horas sobre el territorio de Durango, y avanzará hasta disminuir a depresión tropical a su paso por Nuevo León. El almohadilla huracán Almohadilla Guilla se debilitó a categoría 4. En el siguiente video se observa el poderoso almohadilla huracán Almohadilla Guilla desde las 9 hasta las 16, 15 horas pic.twitter.com barra fuejipa 73, con agua clima, arroba con agua guión bajo clima, octobuver 22, 2018 almohadilla huracán Almohadilla Guilla pic.twitter.com barra 63 y kirmeab, con agua clima, arroba con agua guión bajo clima, octobuver 23, 2018 trombas marinas debido a que Guilla presenta rachas de vientos superiores a 100 kilómetros por hora, y un oleaje mayor a 5 metros se presenta la posibilidad de que se formen trombas marinas frente a las costas del litoral del Pacífico. Se registrarán tormentas muy fuertes a puntuales intensas, 75 a 150 milímetros, en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, tormentas fuertes a puntuales muy fuertes, 50 a 75 milímetros, en Sinaloa y Durango y tormentas puntuales fuertes en Baja California Sur. Desalojan comunidades en Jalisco En Jalisco se realizó el desalojo preventivo de las comunidades asentadas en zonas de riesgo en la costa sur y sierra, así como de la sana hotelera de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. Más de 40 colonias inundadas en Morelia debido a las lluvias ocasionadas por el paso del huracán, se tiene el reporte de más de 40 colonias inundadas, 10 de ellas de forma severa. El funcionario estatal destacó que hasta el momento no se tiene el reporte de pérdidas humanas. Información de agencias Gracias por ver el video.